Para cantar country solo se necesitan tres palabras. Kentucky, Blue y Cowboy. En el 2003 fue la primera vez en mi vida que subí un escenario. Y nada, empecé a contar con chorradas, la gente se reía y tal, y a partir de ahí empecé mi carrera. Los Beatles, por ejemplo, 30 años tomándome el pelo, hijos de puta, ¿eh? Oh, yeah, we're a married Mr. Postman. Qué bonita la canción, ¿eh? Y cuando la traduje, allí hay carteros. Los Beatles, hijos de puta, entrando pensando que era una canción bonita y es una puta mierda, ¿eh? Y el de hielo submarino, ese puto tractor amarillo de los Beatles, 30 años, ¿eh? Fue trasladar el humor que se hacía en los bares, en los baritos, bares musicales, salas de copas y tal, trasladarlo a un teatro. Y la gente, pues, pagar una taquilla de 20, 23 euros y considerarlo como un espectáculo teatral. Entonces era, pues, un poco arriesgado, ¿no? En plan, hostia, a ver qué tal, ¿no? Y funcionó, ¿no? Y, claro, funcionó, pues, gracias al público que le gusta, le gusta el formato y va al teatro y se divierte, ¿no? Entonces eso es súper gratificante, ¿no? Lo que era inmigración, ¿eh? Ahora es integración, está todo integrado. Fíjate, lo que voy a decir ahora, esto antes era un insulto, ¿eh? ¡Vente a tu país! ¡Vuelve a tu país! Ahora no, ahora con la crisis que hay en la mierda, es como un consejo de amigo. ¡Vente a tu país! Y llévame contigo, por amor de Dios. Entonces es un poquito, bueno, una pausa, es decir, bueno, ahora voy a hacer un pequeño recopilatorio breve y preparar un espectáculo nuevo para estrenarlo en el Teatro Capitol y, en principio, con esto tengo suficiente. Y luego estar en Madrid, pero en vez de hacer temporada en Madrid lo que haré es ir un día a la semana, ¿no? Un beso, ¿eh? Y te hago la doble sonrisa, ¿eh? Es la cautivadora para las chicas, que es la de... Da hasta rabia, ¿eh?